Para no necesitar espalda de nadie, porque la política así es, la política no hay que defender de otras gentes, la política debe defenderse de uno mismo. Es por ello que a mí me han visto trabajar de manera permanente, sin descanso, y sobre todo de manera muy cercana a la gente. Es cuanto. Gracias. Gracias. Es cuanto.